Yo, de romper el piti, de escuchar al Ruti Quedarme flipando mientras me fumaba un paqui Los ojos abiertos si caminas por la city Chico, por aquí poquito te sale gratis Tú eres un marica sobre una mierda de base Y yo soy un canteo como el pelo de Cise Yo, yo hago lo que sé Sé de sobra quienes hacen de mi vida en par de frases A salvo no vaya a ser que el niño deje el parque Pague sus importes Vamos a ir por partes que debo cocinar de ayer Voy, voy comiendo arzéns y tiro al recín con mis hombres Como un homeless con todo el hambre Ya tú sabes, poquita fefe Clipe, pasa el clipe, dídamelo sin que cate Le hago el chanje, le cambio la piedra, primo, no te piques Chapa, enchufa el chisme y rápame pa' que se note No te vayas a creer que soy de bandera y tupe Perdóname, cuántas veces lo escuchaste más Yo y molándome otra vez Cada fin de mi final solo le pido al fiscal que se lo lea otra vez Que no me creyó la juez y habrá que tirar del bar Y en el bar otra virra más, mira como vuelvo Dame de ese speedy man, el perro anda suelto Nunca tuve fan, no tengo ningún encanto Con Yago en los cascos sintiendo que el rap ha vuelto Y por cierto, me cago en la policía Fumo el oran 10, él me inspira la poesía Por mi quería día a día, citaciones caras serias Recuerda nuestra historia escrita, no en sus galerías La ironía es que te rías tía de una niña india Su viejo pide metro, son un tono le avala el banque a yo En el vagón, en chándal, me escribo otra línea Nos miran las niñas pijas, dicen huele a ganja Y ya verán, brindo con negrita, no champán Las vueltas de humanos y nubes de humo en Renfe Y anda, el revino es larga y las viejas nos miran mal Acaba en cualquier portal dejando el sello de mi banda Y van de raperitos, pero chico, el chito uno lo busca Desde el parquecito venden, nico, el rap no es pasta Y basta, que tus niños ricos no son de apurar la chusta Y por aquí eso os gusta como el charlito fitness Y hasta que me salga de la puta Voy a liaros la de Troya con los míos y una botella Y ella es toda una doncella, sí, cuando el collar te brilla Amanece y la barbilla se me grilla, no se calla, vaya Fumo cuarta malla y ya, pienso como ellos Yo no me creo su rollo, pienso que algo va a estallar Desde bien chaval, en mi parque veo de estrellos locos Tú eres el más gallo por tres putas y un billar Tien poquito que envidiar y que lidiar con la napurna Si crecimos por las bravas, no vengas a sobornar Guardo la dejas, tomo la curva O haya luz azul más turbia, meto el turbo y na Preciosa, yo no soy de esos de los que besan En mi cuento no hay princesa, porros y pastillas rosas Sabía de sobra, la copa no se ameniza Esto es Madrid, sala y cambian las cosas Yo partí de un parque en el que nos faltó un remolque Y todo el que nos faltaba el viernes era un mierda y punto aparte Con chapita el arte como el pan de cada día Aquí desde el caminito se vio mejor al margen Mil letras pa' fumar tanjero, pa'l que se pinte un tren Pa'l que haya comió cuartel, pa'l que le hizo correr en balde Madre, llego tarde, voy con Bel Los ciegos por el arcen, por el ayer volviendo en tándem Bajo lluvia y cada finde, dime yo y quién se defiende Quien define lo de siempre, narra su niñez en samples Bajo pa' Canarias en diciembre Diegazo de 15 pa' no perder las costumbres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!